Ha sido un campeonato muy disputado, muchísimo más que en los últimos años, realmente el calendario. Hombre, esto ahora es muy fácil, en algún caso hay equipos que dicen, hombre, un año con una liga tan disputada hubiera sido mejor un play-off, pero yo creo que una temporada tan cargada con el preolímpico, con la preparación olímpica ya en puertas, pues lógicamente interesaba este tipo de formato. Yo creo que el formato es interesante, es bueno, siempre que la competición tenga nivel, creo que ha sido lo que ha pasado este año, que ha sido una competición de mucho nivel y hasta la penúltima jornada no se ha decidido, con partidos muy igualados, con sorpresas, con partidos de muchísima calidad, yo creo que esto es lo importante y el gran resumen a nivel de lo que ha sido la competición masculina, en lo que hace referencia a la competición femenina, yo creo que la superioridad aquí en este caso, la Comunicación Sabadell, es evidente y lo hubiera sido en liga y lo hubiera sido también si hubiera habido un play-off, yo creo que, y refleja un poco lo que es nuestro baterpolo femenino, actualmente con equipos ya también, como el San Andreu, como el Mataró, también ya subiendo un gran nivel y también de alguna manera suministrando jugadoras a lo que es el equipo nacional, este gran equipo nacional que ha conseguido por primera vez en su historia la clasificación olímpica y bien, que vaya también extendiéndose el baterpolo, que vayan saliendo equipos por toda España y que el nivel cada vez sea más alto. ¡Gracias! 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 Yo creo que no es ningún secreto que podemos aspirar a todo, el baterpolo masculino, como ya sabemos, el circuito es un circuito muy exigente, es una competición que en cualquier momento puedes estar arriba en la lucha de las medallas o te puedes quedar fuera incluso de los cuartos de final, como siempre el día importante habrá que hacer una primera fase muy buena para tener un cruce muy bueno y ese día el cruce, el día D, hay que estar ahí y entonces si te pones poner medallas yo creo que la selección española masculina puede aspirar a todo porque tiene equipo para aspirar a todo. En lo que hace referencia al femenino, una competición mucho más corta, también con este formato donde es importante el día el cruce estar bien afinado, yo creo que hay muchas aspiraciones, yo creo que el baterpolo femenino ha demostrado que puede ganar a cualquier potencia y que en cualquier momento han logrado la primera hazaña del baterpolo femenino, a la hora de la primera hazaña que ha sido la clasificación, pero ¿por qué no puede lograr otra hazaña y meterse en medallas? Que yo creo que esto un año antes hubiera sido impensable. Yo también, yo creo que tampoco me gustaría poner tanta presión porque también es una competición donde están los mejores, donde están los mejores y además están los mejores al mejor nivel, con lo cual yo creo que es un buen momento también. Yo creo que Mireia en este caso llega en el mejor momento de su carrera y si las cosas salen bien, el primer objetivo es estar en las finales y luego el día de las finales nadar en sus marcas, yo creo que si nadar en sus marcas es muy probable que nos dé la alegría de una medalla que en natación no olvidemos, es muy, 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 muy difícil. Erika yo también creo que también estará, sus objetivos están en las finales, luego también a aguas abiertas pues tienen unas sus aspiraciones, pero insisto que no me gustaría meter tanta presión y sí que naden, que estén en sus tiempos sobre todo, que estén en su mejor momento, tanto físico como mental y que las cosas seguro que van a salir bien. Yo creo que ahí tenemos un reto, el primer reto ahora es la Olimpiada, es Londres 2012, pero luego ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina Barcelona 2013, un mundial que jugamos, nadamos en casa y que no podemos fallar, yo creo que además es una gran ocasión como ya lo fue el 2003 y como lo fue a Barcelona 92 y como ya en la lejanía Madrid 86 para promoción de nuestros deportes, para éxito de nuestros deportes y para que la gente se aficione, que todos los chicos y chicas que están empezando nuestros deportes en toda España, pues que realmente, realmente vean la grandeza a nuestro nivel y se aficionen. Yo creo que los tiempos son complicados, la organización de un evento de este tipo pues tiene hoy en día mucha dificultad, pero seguro que va a ser un éxito tanto la organización y un gran éxito deportivo. Gracias.